Soy Bastian, actualmente no sé si soy más director o soy más fotógrafo. Hago las dos cosas, me dedico mucho más hoy en día a dirigir comerciales y pues nada, eso es lo que hago para vivir. En estos momentos me desarrollo más como director, me la paso todo el tiempo dirigiendo comerciales para clientes externos y sobre todo con RCN, estoy camillando en estos momentos en el in-house de RCN, soy el director de todas las cosas. La mayoría de cosas que se hacen en el in-house de RCN, en los comerciales, cabezotes, promos y todo ese tipo de cuestiones. Siento que para ser un buen director realmente tienes que saber de todo y como fotógrafo siento que eso es lo que me ha ayudado a surgir tan fácil, a crecer tan fácil, a crecer tan rápido, a aprender un montón de cosas, a poder corregir cosas, a que la gente me crea. No voy a mentir, Sona 5 siempre será mi casa. Conocí personas demasiado importantes en mi vida, me dejaron enseñanzas inmensas, personas que me apoyaron, que siempre creyeron en mí y que me dieron los recursos y las herramientas para seguir creciendo y poder hacer las cosas que hago hoy en día. De hecho, muchos de mis maestros, de los profes y las personas que me dieron mis primeros pinos y me comenzaron a enseñar, hoy en día son grandes amigos. Y nada, un agradecimiento inmenso. Me ayudaron a crecer un montón, me enseñaron todo lo que sé, me apoyaron dentro de Sona 5, me apoyaron fuera de Sona 5, me enseñaron adentro y me enseñaron afuera, después en el camino y no solamente cosas técnicas y del tema en sí, de la fotografía, sino de la vida, ¿sabes? Todas esas personas me dejaron como un legado y cada uno me fue enseñando ciertas cosas que me han hecho ser quien soy. Gracias.